De madrugada, los perros ladraron. ¿Qué, mis niños? ¿Me desconocieron o qué? ¿Eh? ¿Qué, mis niños? ¿Qué? Tranquilos, tranquilos. Ya ni han bajado a comer, ¿eh? ¿Qué les pasa? ¿Eh? ¿Por qué? Ven, cafecito. Es precioso. ¡Eh, no llores, no llores! Sí, 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 sí. Este es el cafecito. Este es el blanquito. Me quebré la cabeza para nombrarlos. ¿Verdad? Qué blanquito, precioso. ¡Eh, cafecito! ¡Qué bonito! No, no, no lloren, no lloren. Venga, che, venga, che. Esto se llama amor verdadero. Aunque mucha gente no lo entienda. ¿Verdad? Ya me voy, mi niño. Tengo que ir a trabajar. Ya bajen a comer, ¿eh? ¡Ay! Ya te pasas al cafecito. Ahí anda, ahí anda el cafecito. Ya me voy. Ya los abracé. ¡Ay! Ya los abracé, precioso. Ya los abracé. Ya me voy. Se portan bien, niños. Eso. Ya, ya, ya. Se portan bien, se portan bien. ¡Qué, amigo! ¡Ay, pues! ¡Chale! Como si no me hubieran visto ya hace mucho tiempo, ¿eh? Ya. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Sal y vale. Ya me voy. Tengo que irme a trabajar. Cuidado, con tu hermano. Ya me voy. Adiós, Blanquito. Adiós, cafecito. Este es el cafecito. Espérame. Para que la gente lo conozca. Este es el cafecito. Oye, se cae, se cae, se cae. Vamos a bajarlo mejor. Sale, pues. Ya me voy a trabajar. Se portan bien. Ándale, déjame pasar, bebé. Ya me tengo que ir a trabajar. Ahí. Ya me voy.